Salto al centro amigos, estamos de vuelta con ustedes en este trigésimo aniversario de la Liga de Baloncesto General Juan Abreu. El choque de cierre de esta doble cartelera entre los conjuntos Junior Morales, el equipo azul y el equipo verde Ángel Rosario. La penetración falla, la pelota es de Roberto el Morenillo, que lleva el rebote, pasa la pelota en la zona ofensiva. Falla y el rebote es para el equipo verde. Yo estaré en la tarde de hoy acompañado de Brian Thomas. Brian estará en los comentarios y estará junto conmigo en esta transmisión especial. Buenas tardes Brian, ¿y cómo te sientes? Bien. Cuéntame esta actividad que realiza la Liga Juan Abreu. Me siento bien por estar aquí compartiendo con este trigésimo aniversario y que gane el mejor. Ya lo sabes Brian, sufriste a primera hora cuando el equipo rojo fue vencido y donde tu papá, el Mayim, realizó una tremenda labor. Valor, sí, aunque salió un poco herido, pero todo bien, todo bien. ¿Usted cree que él está ready para el próximo partido? Claro. Valor, entonces amigos, ahí cayó el primer canasto. Arriba el equipo azul, el equipo Junior Morales. Jesús Martínez, el Bocota. Falló. Falló, pero recibió falta. Él irá a la línea de tiros libres lo que pasó hoy. Explícanos, Brian, en esa jugada, ¿qué fue lo que pasó con Bocota debajo del palo? Sí, recibió una falta y ojalá falle el primero. Recibió una falta abajo del poste y tiene dos tiros libres. Tiros libres a Basaca. Falló dos. Lo falló los dos. Escúchame, maestro, dígame. Lo falló los dos. No hubo una violación por parte del equipo azul y va a cobrar de nuevo. El saque, el equipo azul. Ya tiene el morenillo. Se la da Gerardi. Al ataque, el equipo verde. El equipo azul. Ajá, el equipo azul. Vamos, Brian, dibuja. Se va de tres. ¡Excelente! Roberto, con ese bombazo, le pone el número a la casa para el equipo azul. La quita el morenillo y va con su bandeja ahí. Dos puntos más para el equipo azul que está ganando 7 a 1. 7 a 1. Dominan a los verdes en esta transmisión especial. Trigésimo aniversario de la Liga de Baloncesto, Juan Abreu. Hubo falta personal. Miguel Ángel Martínez, el coquito, recibió una carta personal. Funda y no viajó. Le dieron y no aconsejo la zona pintada. Anota el primero. Falló el segundo. La pelota la tiene el morenillo. Al ataque, el equipo azul. La tiene Gerardi. ¿Para dónde se quiere llevar la pelota? ¿Eh? ¿Para dónde se quiere llevar la pelota? ¿Para su casa? Parece. Hay un saque de lateral. Jesús Martínez la pone en juego con Miguel Ángel Martínez, el coquito. Dime, Brian. El calela a la tres. Excelente. Excelente el canasto. Bombazo de Franklin Sabatera, el calela. Al ataque, el equipo azul. El coquito. Robo de balón. Bandeja. ¡Bandeja! 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 Dos puntos para el número nueve del equipo azul. Ese es José Hidalgo. Bueno, ¿bandeja de José Hidalgo? Al ataque Martínez. Bocota. Excelente. El canasto. Carlos Gallardo con los dos puntos para el equipo azul que sigue despegando. 11-5 en este primer cuarto. El morenillo. Se la da Gallardo. Carlos Gallardo. Roberto Sánchez, el morenillo. El número 6 en la espalda. Es el animador del equipo azul. Cuando Gallardo va a la línea de tiros libres, lo que pasó hoy. Hace un once. ¡B mulk! ¡Bulko! ¡Bulko! Anotó el primero, Carlos Gallardo. Lleva uno de dos. ¡Bulko! 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 Ante Ángeles Rosario, equipo Vélez. Calera de 3, excelente. Es el segundo bombazo excelente de Calera Sabater. Mete en pelea los muchachos verdes, 13-8 el marcador. Buena defensa del equipo verde. Provocaron que la pelota saliera por el fondo, pero sigue en manos del conjunto azul. Carlos Gallardo con el canasto. Excelente la habilitación de Hidalgo. Con la asistencia, José Hidalgo, fue una muy bonita jugada a Brian. Sí. Calera, Calera. Eso, buen ganasto. Miguel Ángel Martínez el coquito en la escapada, consiguió dos puntos. Se recupera muy bien la defensa verde. Sánchez. El morenillo recibe... Una falta personal. La falta lo llevará a la línea de tiros libres. Cuando hay sustituciones, sale Marcos Rodríguez con la lengua de corbata, el súper veterano, jugador de baloncesto, leyenda de aquí de Santiago. Cuando Sánchez, digo, entró el número 7 por el equipo verde. Anotó el primero. Marcos Sarita entró a juego cuando el morenillo ya consiguió un punto. Anotó los dos y la diferencia es de 7. 17-10. Al ataque a los verdes. La lleva Sabater, Brian. Sabater, Sabater. Se la pasa. De 3, cayó. Sarita se estrena inmediatamente con piquete a los ojos. Comete su primera falta. Gallardo solo le queda sobarse. Saque de fondo del equipo azul. Jairo Arias dirigiendo el equipo azul. Dijimos que Charlie entonces está dirigiendo a los muchachos verdes. Roberto Sánchez con el balón, Brian. Sí, crossover. Se la pasa a Gerardi Gallardo. Gallardo, échelo. La tiene Gerardi. El morenillo a Marcos. La tiene Marcos, la pelota. Se la pasan a Gerardi. Gerardi, a Maga. Se la dio a Chelo. Y se lo convierte en Canasco. José Hidalgo terminando la jugada. Un excelente. Al ataque a los verdes. Cuando hay movimiento por el equipo azul. Va dentro de la cancha el número... 24. El número 24. Por los azules. Francisco Durán. Hay un saque de fondo. Donde aprovechamos para que entre Durán. Durán se va a la banca. Roberto Sánchez, el morenillo. Hay un saque de fondo, Brian. Tomás. Sí. El Mayimito. El Mayimito, así mismo. El hijo de... El Mayimbe. Calera de tres. Cayó. Rebote de Bocota, Bocota. Convierte los dos puntos. Fuerte en la zona pintada Jesús Martínez. Cuando consigue ese rebote es difícil que no pueda notar los dos puntos. Y ahí pues cierra la pizarra. Sigue de siete. Diecinueve. Doce. Marcos. Amaga. Eduard Torres. Ese es Eduard Torres, Brian. Oh, Edu. Eduard. Una penetración de fuerza. Que recibió mucha oposición en la zona pintada. Hay un saque de fondo, Abasaca. La bola la tiene Gerardi. Se la pasa Carlos Gallardo. Gallardo de tres. Cayó. Farta personal del número siete del equipo verde. Marcos Sarita comete su segunda falta. Rápidamente metido en problemas de falta. Sarita. Eduard Torres. Se la da Durán. Durán con Gallardo. Con Chelo. Amaga. Va a penetrar. Con contacto y con la tabla. Los dos puntos. De Chelo. Para José Chelo Hidalgo. Brian, ¿qué te parece el partido hasta el momento? Eh, mucha tensión en este partido. Y la estamos pasando bien. El cojito. Miguel Ángel Martínez se va de tres. Excelente el ganasto. El cojito. El cojito. El cojito. Miguel Ángel Martínez falló. Dos oportunidades. No pudo rematar. No pudo rematar. Aldrin Muñoz entra a cancha en esta tarde lluviosa y calurosa del trigésimo aniversario de la Liga Juan Abreu, la cual está dedicada al director de Proindustria, Ulises Rodríguez. Convierte su primer tiro libre en Carlos Gallardo. Carlos Gallardo. Convierte en segundo Carlos Gallardo. Al ataque el equipo verde. La tiene el cojito. Falta. Ofensiva de Bocota Martínez. Restan dos minutos, diez segundos en este primer cuarto. Amigos míos, recuerden que estamos brindándole este especial. Brian Thomas y un servidor. Este cuarto en lo que es este aniversario de la Liga Juan Abreu. Vive Brian. Al ataque el equipo azul. La tiene Carlos Gallardo. Se la pasa. A Francisco Durán que falló. Rebotó Gallardo. Se la da Chelo Hidalgo. Brian. Dime Brian. Chelo Amaga. La pasa. La tiene Durán. Con Carlos Gallardo. Gallardo. Se le fue un poco la pelota. La tiene Durán. Amaga. El chuchu para adelante. Falló. Rebote de Chelo. Se la da el número once. Chelo otra vez. Con Gallardo. Se la da Durán. Durán. Mirando la jugada que va a hacer. Está pidiendo que se aleje. Durán. Se la pasa el número once. La tiene Eduard. Eduard. Falló. Rebote de Manny. La tiene Franklin Sabater Calela. Calela. Balata aquí abajo. Y foul. Y valen. Dos puntos. Excelente. La penetración de Franklin Sabater Calela. Consigue los dos puntos. Además la falta. Que lo llevará a la línea de tiros libres. Lo que pasó hoy. Programa. Que cuenta con más de 25 años. Brindando información deportiva. Nacional. Local. E internacional. Brian. ¿Cuántos años usted tiene? Nueve años. Nueve años. ¿Su papá cuánto tiene? 34 o 33. Ok. Entonces su papá estaba más chiquito que usted. Cuando lo que pasó hoy nació. Para que usted vea. Consiguió Calela el punto. ¿Con qué equipo que usted juega Brian? Con el. Con el Cluden. Está con Cluden. ¿En qué categoría? Mini Benjamín. Pues prepárese que el año que viene está usted jugando mini básquet. Jaja. Está concluyendo este primer cuarto. Quiero agradecer a Brian Thomas por haber estado con nosotros. Lo ha hecho excelentemente bien el niño. Improvisando. No crean que yo no conocía a Brian, pero él sí me conocía desde hace mucho tiempo. Y es un excelente niño cuando vemos los dos puntos de Francisco Durán. El paso adelantado con el Coquito. El Coquito. Convierte los dos puntos. Mientras yo sigo resaltando en los últimos 20 segundos el partido de cinco ganando los azules. Que este niño Brian Thomas me ha sorprendido. Ha hecho un excelente trabajo. Merece que sus padres le presten más atención. Y que él pues siga trillando el camino del éxito. Estudiando y respetando a sus padres. Llevándose de lo que ellos le dicen. Quiero agradecerte papi de estar conmigo. Y enviarle un mensaje a tu gente ahora. Un saludo a Víctor Peña. Que siempre me ha apoyado. A mi papá. A mi mamá. A mi hermano Isaac. A mi abuelo. A mi abuela. No sé si me estarán viendo. Pero lo quiero mucho. Ellos lo van a ver. Ellos lo van a ver maestro. Lo van a ver. A usted le va a decir que lo vean. Y a sus amigos. ¿No les manda saludos los del equipo? Ah sí. A Maceta. A Dani, Rone. Carlito. Que siempre me apoyaron en mi carrera. Como basquetbolista. Un abrazo fuerte para Melvin. Para Melvin. El entrenador de Cruden. Que me apoyó mucho. Y que me quiere mucho. Bueno. Ahí estuvo Brian Thomas con nosotros señores. De esta manera llegamos a la parte final. De esta transmisión. Agradecemos a ustedes haberla seguido. No olviden compartirla. Compartirla. Suscribirse. Darle me gusta. Y comentar la misma. Quiero agradecer también a la mesa técnica encabezada por Jonathan Aracena, Porfirio Reyes, Carmen Gutiérrez y Félix Parra. Freddy Parra. El hijo de mi amigo Freddy Parra. Silverio. Ay mi cuarto. Ahí están los muchachos. Así que gracias por la asistencia que nos dieron en este techado del Club Pueblo Nuevo. De esta manera con Mostrando la Copa, el General Abreu y el Director de Proindustria, Ulises Rodríguez. Nosotros les decimos a todos ustedes hasta la próxima amigos. En el día de hoy estuvimos con ustedes Brian Thomas y un servidor José Osvaldo Franco. Despídese maestro. Bye bye.